¡Chiquitos! ¡La cena! ¡La cena! ¡No me ato de Ejotes! Sí, yo también. Solamente quiero pizza, nada más. ¿Estás cansado de Ejotes? Sí. Sí. ¿Estás esperando por una comida que nunca comes en la casa? Sí. Sí. Tengo una solución para ti. Estoy introduciendo. ¡Mana de microondas! ¡No! 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 Solamente tienes que poner este paquete en tu microondas y apriete la combinación específica para cada comida que querías. ¿Qué quieres comer? Yo quiero pizza. ¡Muy bueno! La combinación para pizza es uno, dos, tres, cuatro. ¡Mírame! 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 ¡Es un milagro! ¡Sí! ¡Sí! Y cuesta solamente 10 y 9 dólares y 95 centavos Llame a una ochocientos maná de microondas para recibir maná de microondas ¡Yeah!